entramos en este mochile espardales y tal y como pasó antes de ayer hoy le ha tocado algún voy a tener que quitar esta piedra fuera parte del piramidismo o no piramidismo hay especies a ser tan grandes aunque no tenga esa forma cónica fijaros no se pueden dar la vuelta pesan 6 kilos no estamos hablando de una mediterránea que hay veces que tampoco se les cuesta dar la vuelta hola blue si estáis como negra no discrimine y serán aquí ven pues nada vamos a dar algo de comer a todas éstas luz para de vallas pues mira hemos pillado una justo de imaginaros que se queda aquí por dos horas al sol a pleno sol podría fallecer bueno si las tortugas no estuviesen en óptimas condiciones podría fallecer tened en cuenta que los pulmones están en la parte superior del caparazón por lo tanto cuando se da la vuelta la tortuga todo el peso va a parar a los pulmones vale entonces no es muy bueno y aconsejable que esté mucho rato así por eso es poner rocas para que se puedan dar la vuelta y tal pero creo que esta roca está causando más problemas que qué 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 hacer al escuchar como mastican y para buscar a tango ahora tengo hola en en toma no nos dejo aquí un poco de hoja de morera y ahora vengo a a traerte la caserriola sí que a poder ser al tener el piramidismo tenga más proporción o más posibilidad de que no se pueda dar la vuelta pero no quiere decir que el piramidismo fue la razón de eso no la razón de eso fue pues que están los machos de salida se suben encima de la hembra la hembra los voltea se cruzan con blue blue los voltea se suben encima de una roca etc vamos por eso la naturaleza pues de 10 tortugas sobrevive una porque bueno pues tiene sus cosas buenas y cosas malas como sus cosas buenas como aguantar mucho tiempo sin beber agua y comida unos 160 días y cosas malas porque son eso reptiles con caparazón vamos a dar de comer hierbas silvestres hoja de morera lactuca serriola malva entre otras a la señora belladona hola belladona todo este un poquito de malva que quieres de toque me quiere vacilar que es una vacilona ¿sabes? toma vamos a ver si quieres hoja de morera como todos los días vamos a dejarle también unas poquitas de lactuca serriola y esto podría ser un menú malva hoja de morera vale y bueno por el tamaño vamos a echarle un poquito más vale vamos a buscar algún un 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 estoy aquí ¿qué pasa tío? toma toma un poquito ahí va ahí va malva hoja de morera barca la artuca serriola malva un poquito de césped con cerraja menuda toma vale ahí venga a comer chiquitín toma vale bueno seguimos vamos a ver vamos a ver no fel vamos a ver vamos a ver vamos oh Gracias.